qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos el día de hoy traemos un pequeño tutorial de cómo descargar e instalar el mapa amigos de lo que es la conexión entre canadá y alaska verdad el día de hoy les traigo este tutorial amigos verdad para los que le interesa esta bonita esta bonita rutas amigos que tienen estos dos bonitos mapas que he hecho pues está interesante amigos que pues tengan su conexión verdad y pues el día de hoy es el tutorial que traemos amigos entonces antes que todo verdad tendrán que tener lo que es el programa de winrar que es lo que le permite nos permite extraer los los mod que vienen comprimidos en archivo winrar verdad cualquier cosa si pues si no lo tienen no lo tienen instalado en la pc de ustedes verdad pues ahí les quedará un link en la descripción para que lo puedan descargar y simplemente lo descargan lean instalar y ya les va a traer lo que son estas opciones bueno aquí no me dice extraer porque este archivo es ss 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 igual este pero este es winrar mira entonces aquí ya nos trae la opción de lo que es extraer verdad es un ejemplo amigos es un ejemplo este y pues el siguiente paso puedes irnos a los links ahí les dejaré los links de los de los mapas que ocuparemos los mod que ocuparemos para poder hacerla en la instalación que lo que va a ser el mapa de de lo que es alaska y el mapa de canadá verdad y el mod que hace que estos dos mapas se conecten verdad y pues ahí quedará en la descripción amigos verdad para que lo descarguen ahorita vamos a irnos al link hagámosle que nos vamos a ir al link amigos del mapa de canadá lo que se los mandará a esta página de promo y antes de proceder verdad no les van a salir estas opciones al menos de que ustedes tengan una cuenta no sé la verdad si usted ya tendrá en cuenta pero si no lo tienen pues es fácil amigos se van a este lado de aquí crean su cuenta su como se le puede decir su su perfil verdad entonces ahí agregan si tiene un correo electrónico ahí lo agregan ahí su nombre su nombre de usuario así como aquí que tengo el nombre mío pues le siguen los pasos ahí amigos y pues activan ahí lo que es la nueva cuenta si no tienen y les permitirá verdad entrar a lo que son estas estas partes de lo que son los mod de lo que es el euro y el american true entonces nos vamos aquí en donde dice promo canadá nos mandará aquí nos vamos nosotros nos iremos pues aquí lo que tenemos que hacer es clic aquí para generar tu archivo def entonces le damos aquí clic de izquierdo lo mandará para acá y aquí ustedes ponen las especificaciones verdad lo que ustedes quieren como decir el sonido del interior por defecto pues yo lo dejaré por defecto todo pues ustedes te miran si le mueven cositas por aquí y esto es importante también la distancia de presentación dependiendo la pc que ustedes tengan si pc gama baja media de alto rendimiento muy alto rendimiento verdad y a su su preferencia yo lo tengo yo lo dejo en media verdad para que no no me tirones por ahí porque igual yo no tengo una pc amigos que que se diga verdad que y de alta gama entonces lo dejamos en media y le damos generar ustedes logran a ver aquí aquí ya se me descargó este archivo y ahorita se me copió porque igual ya lo tengo descargado entonces se le dan generar y se los se les empezará a descargar amigos ese archivo que es el de promote a ts perdón es el de promote a ts dev versión 1 2.3 pero eso lo veremos más adelante y le damos aquí atrás regresamos a la página no estamos en la anterior y lo vamos aquí donde dice vea el paso 2 seguimos aquí les pedirá de que en qué velocidad quieren descargar bueno este el priming yo creo que igual trae su costo verdad lo que es un euro pero está el gratuito todos ustedes le dan el gratuito y cierto y aquí les saldrá esta opción amigos promo canadá versión 1 1.2.3 tamaño del archivo ustedes le dan ustedes aquí esperan aquí que cargue esperamos que cargue amigos que cargue para empezar a la descarga de hecho yo aquí ya lo tengo lo logran a ver miren aquí pero aquí es promote a ts versión 1 yo lo tengo entonces vamos a cerrar aquí lo que es la descarga y ya tenemos esos dos archivos que los veremos más adelante o que ahorita y pues ahí mismo en la descripción les quedará el otro link de lo que es alaska que es este miren ese es este es el mod que hace que las que se conecte alaska con canada amigos o canada con alaska y está mira de hecho me pareció interesante hacer este tutorial porque yo anduve buscando y hace rato yo buscando esta conexión y lo que pasa que ya con ustedes están en el mapa por decir la carretera si sale sale la carretera va que se conectan que supuestamente se conectan pero en realidad la carretera se corta no sé si me sé lo explicar se corta por un ejemplo se corta aquí entonces no deja pasar no deja pasar el vehículo y aquí se vuelve a unir más por decirlo adelante la otra carretera pongámosle que este es canada a este lado y aquí alaska pero con el carro no puedes no puedes pasar bueno según los tutoriales que yo he visto y pues tienen ese error entonces yo lo que hice que coloque diferentes posiciones en los gestores de mod los mod y pues ya tiene continuidad lo que es toda la carretera verdad ahí lo veremos más adelante ahorita bueno le damos aquí nos vamos hasta aquí abajito y le damos descargar el mod aquí cerramos esta publicidad porque esto no es vamos aquí también publicidad quitamos creo que la tercera bueno aquí ya nos ya nos mandó le tenemos que descargarlo y le damos en libertad descarga más adelante descargar archivo aquí ya no empezará a descargar de hecho ya lo tengo también descargado vamos a cerrar ahorita lo veremos más adelante y aquí está el otro link verdad que este ya es el mapa de alaska amigos miren nuevo mapa de alaska versión 1.47 estamos en el american truck 1.47 amigos también lo mismo descargamos publicidad publicidad la cerramos publicidad la cerramos como dos publicidades las que salen aquí también vamos por aquí abajo libertad descarga y descargar archivo es descargar yo lo tengo descargado bueno esto sería por lo que es zonas descargas cerramos esto y como yo siempre les suelo decir bueno obviamente aquí les quedará en descargas se van a documentos archivos de documentos explorador de archivos perdón y le damos en descargas y aquí tengo miren yo tengo todos los archivos tengo este es alaska este es la conexión y este es perdón este es el mapa de alaska y este es el mapa el mod de la conexión entre alaska y canadá y están estos lo que son este es el mapa de canadá este es el mapa de canadá que de hecho este es la def este es un archivo sss el que van a descomprimir que para eso les dije que iban a ocupar amigos el programa de winrar verdad le van a dar aquí lo que es archivo de winrar lo que es promod ats versión 1.2.3 clic derecho y le van a dar extraer ya saben amigos cuando un archivo es sss verdad y ustedes saben que tiene estos archivos lo que son estos bueno donde esta la des vehicle y todo esto eso no necesita descomprimirse pero este si porque este era un archivo winrar que de hecho ahorita lo descomprimimos y les quedaran estos tres archivos y en total amigos para hacer lo que es la instalación de este mapa les van a quedar seis archivos estos seis archivos ustedes van a ir a documentos american truck y se van a ir al gestor de mod y estos seis archivos los van a mover por aquí bueno no los sumo dos porque ya los tengo pero ahorita lo vamos a ver aquí ahorita en el juego ahora nos vamos a abrir el juego para hacer la instalación vamos a mantener abierto esto aquí ya estaba ya estaba creando el perfil no me había fijado bueno vamos a salirnos del todo aquí estamos en la interfaz de lo que es el juego y nos vamos a gestor de perfiles le damos crear crear un nuevo perfil verdad nos vamos a ir a gestor de mod vamos que cargue y esta va a ser amigos la la el orden verdad para que no les va a dar problemas ponen primero este pro promote canada hacen es el primerito y ahí le vamos a dar en canada promote canada modelos el que sigue y le vamos a dar promote canada mat y ahí lo que es promote canada definición y le vamos a seguir le vamos a poner este amigos este es el error que mire que cometían los compañeros ahí en los tutoriales que estuve viendo que primero ponían este y de ahí ponían este entonces le das preferencia a lo que es este lo que es la perdón la la conexión y tiene algo de lógica verdad porque aquí está el mapa de canada la conexión y alaska porque va para arriba pero no este el de alaska tienen que ponerlo abajo miren así tal como está aquí miren chequen ahí amigos para que el orden que no se vayan a equivocar amigos y les voy a dar problemitas le vamos a confirmar cambios y aquí pues le vamos a poner un un nombre por defecto a ponerle conexión le vamos a poner un ejemplo amigos ustedes le pueden poner como ustedes quieran ahí el mapa un ejemplo verdad si elegimos el conductor el carro el carro como ustedes ya saben miren que bonito es mira amigos el el nuevo volvo como ustedes ya saben el kenworth w900 cualquiera aquí símbolo empresa también cualquiera y pues aquí módulo del mapa obviamente no les va a salir nada diferente porque estos mapas están basados en lo que son la base verdad toma la base de referencia entonces es continua por decirlo simplemente es un agregado a lo que es la base y le quitamos el usar este el steam club le damos crear ahí ustedes seleccionan sus controles preferidos veamos veamos que cargue que toma su ratito amigos verdad lo que porque son como dos mapas en así por decirlo unidos entonces toma su ratito para que cargue y verdad y pues vamos a ver ahorita que es que que cargue vamos a esperar 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 toma su tiempito amigos que cargue de hecho llevaba rato amigos llevaba rato y había visto varios tutoriales que me den siempre daba ese error men de la de la conexión no sé algo era por ese movimiento amigos por lo que ponían el el mod de conexión abajo de lo que es alaska entonces no sé qué pasaba ahí había un errorcito por ahí y por ese motivo y por ese motivo bueno aquí estamos miren aquí nos dice seleccionar ciudad aquí ya está miren amigos que no se echa de ver mucho pero miren aquí ya está la conexión miren aquí está toda la conexión entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a seleccionar por aquí ahora quiero hacer el tutorial para que cargue y yo pensé que pues ya era error de los mod de verdad los que acabamos de descargar ahorita lo que es la conexión pensé que era error ya del mod de ese que no tenía continuidad pero decidí probar así digo tal vez sea la colocación de los mod es bastante importante eso amigos siempre que conecte que descarguen perdón que instalen mapas y seguirlo los consejos verdad que quedan los creadores de los mapas que mayormente salen ahí donde está la donde a la hora que descargas el mapa el orden porque es bastante importante uno pareciera que sólo dice nada los meto ahí ahí los tiene que leer no es así amigos no es así bueno miren por aquí está la conexión esto lo que es canadá lo que si miro que sale como movido a lo que es el esquema aquí de lo que es el verdad lo que es como se le puede decir lo que es el mapa lo que es toda la lo que es la base pero no hay problema igual ustedes aquí saben que esta parte de aquí es canadá miren aquí sube aquí sube pueden hacer esta ruta de hecho cualquier rato me la lanzo amigos esta buena ruta algo larguita y donde se desconectaba era en esta parte amigos aquí mérito la ruta llegaba se cortaba como de aquí creo si no estoy mal y se cortaba de aquí entonces cuando cuando tú usabas el camión tú 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 por aquí aquí había aquí había unas equis que de hecho lo pueden ver estar en otros unos tutoriales que estuve viendo que no te dejaba pasar con el vehículo para el otro lado entonces digo yo de qué sirve que que estén las conexiones entonces pero si era el orden amigos era el orden de los mod para pónganos tal como los pusimos ahí que les enseñó ahorita para que no les vaya a dar error y pues ahorita si ahorita ya puedes ya puedes pasar te vas con el camión bajas todo aquí no hay problema pasar hasta abajo y no hay problemita miren estas son las rutas de lasca amigos miren de hecho todavía le siguen metiendo mano los compañeros ahí del mapa miren que para arriba todo esto es nuevo creo en todo esto y pues nada más amigos hasta aquí este pequeño tutorial espero les haya servido verdad ahí pues amigos si les funciona si les sirvió no olviden dejar su like amigos que de esa manera me ayuda me apoyan apoyan bastante el canal amigos compartiendo el videito por ahí para que otros compañeros pues miren este bonito tutorial amigos verdad para que descarguen estas bonitas rutas men que son bonitas todas estas rutas de aquí están bonitas de hecho ahorita nos vamos a lanzar rutas por todo aquí amigos porque son bonitas rutas esta verdad y pues si no están suscritos también los invito a que se suscriban activen la campanita para que no se pierdan de estos tutoriales bueno vamos a irnos a la carretera no se pierdan estos bonitos bueno estos tutoriales videos amigos directos que estaremos subiendo miren paisajes amigos son paisajes lo que esto está ahorita estamos en canadá esta parte de canadá igual alaska por ahí hemos hecho rutas en alaska bonitas nada más que decir amigos espero les haya funcionado ya saben todo quedará en la descripción por si lo quieren descargar ahí quedaran los links amigos verdad totalmente gratis espero les haya funcionado verdad que ese es el propósito amigos y pues nada amigos nada más que decir verdad espero les funcionen y pues nada ha sido un gusto amigos y los espero en un próximo videito otro próximo directo próximo video o si no un próximo tutorial amigos así que nada más que decir amigos los espero hasta la próxima amigos